Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupé Alto y lo me guía en Vega Baja ¡Que no sé! ¡Bomba, bomba para siempre! Bomba, bomba tan presente, aquí lo canto mi gente Bomba, bomba para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.